El Diego no tienes más, tú de las tibas de Macho Pen Y de Macho Pen no tienes más, tú de las tibas de Muyocecito Y de Muyocecito no tienes más, eres un cabrado Y a dónde queda que llegas, a ti siento que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito Y de Muyocecito no tienes más, tú de las tibas de Muyocecito Y de taronero no tienes más, tú te las tiras de guitarrista, y de guitarrista no tienes más. Tú te las tiras de muy puberos, y de su pelo no tienes más, tú te las tiras de muy huirista, y de huirista no tienes más. Tú te las tiras de muy malista, y de canista no tienes más, eres un alabocito, y a dónde queda que llegas al pati, siento que eres un patito. El marido, 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 el marido. Cintura, mami, dice. Huentecita, huentecita. Ahorita que entra la banda queremos todo el mundo bailando, todo el mundo la pista. Así que en un ratito más, los turminos, queremos ver esa pista llena. Para los que no tienen el teléfono, vamos a la teléfono para mañana. Así que. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!